Muchos trabajadores del país decidieron aprovechar el sistema anterior para hacer el adelanto de pensión del régimen de invalidez vejez y muerte. El 51% de las solicitudes vienen del sector público, quienes en promedio pagan 28,3 millones de colones. El 29% de solicitudes vienen de los empleados públicos, quienes en promedio cancelan 17,9 millones de colones. Mientras que, en cuenta propia, ocupa el 20%, quienes cancelan 14,8 millones de colones. Y el objetivo muy claro es lograr la solvencia y sostenibilidad del régimen más allá o por lo menos al 2050. Es decir, todo este esfuerzo que estamos haciendo, todos los costarricenses, cotizantes, tienen por objetivo que la solvencia y sostenibilidad del IBM mejore. Previo al cierre de solicitudes, según el último corte, se han tramitado 5,000 solicitudes, 1,035 aprobadas, 600 en curso y 3,400 están en trámite, las cuales esperan resolver entre febrero y marzo. Una persona asalariada tuvo que adelantar cuotas para verse beneficiado con una pensión adelantada. Si esa persona asalariada ganaba medio millón de colones, cada una de estas cuotas representó un total de 20,850 colones. Y ahí que si tenía o le faltaban 10 cuotas, era alrededor de 200,000 colones lo que tenía que pagar. Esto para una persona asalariada. Para un trabajador independiente es según lo que estaba cotizando. Y este según porque depende de la tabla que tiene la caja del Seguro Social. Repasemos los cambios. El primero surge en la pensión anticipada de los hombres. La pensión a los 61 años y 11 meses, es decir, la pensión anticipada para los varones, se eliminó. La edad de pensión se mantiene a los 65 años. Ahora bien, en el caso de las mujeres, la pensión anticipada a los 59 años y 11 meses pasó ahora a los 63 años. Los hombres deben contar con un mínimo de 462 cuotas, mientras que las mujeres con 405 cotizaciones.